Conéctate a este CyberWow a grandes ofertas con la Curaçao, como este Smart TV HiSense 4K UHD de 55 pulgadas a 1,199 soles, que al comprarlo con efectiva tiene 50 soles de descuento y por 139 soles más tienes rack e instalación. CyberWow, hasta 50% de descuento en teles y sales en la Curaçao.